Muy, muy buenos a todos chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y si, disculpen por no estar tan activo en el canal, pero ya estoy de vuelta Trataré de subir videos al canal porque a veces se me olvida subirlos Y pues, ustedes no pueden ver mis videos Pero en este caso estaremos jugando a este Roblox a McDonald's Tycoon Roblox es un juego muy chido, a mi me encantó Llevo jugándolo mucho tiempo Y pues, no sé, vamos a darle, vamos a construir nuestro propio McDonald's Y a ver que tal nos sale Y vamos a jugar Vamos a esperar a que encargue Esta cosa porque Si no sabían, aplicándole aquel cuadrito que es el aquí Algunas veces les aparece como Miren, ahorita ya no me deja caminar Una vez Cómo les cierro, no me acuerdo cómo les cerro Ah, ya sé cómo jugar Ja, 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 ja Acá para mover Bueno, vamos a elegir el de allá Ya estaba Yondoi Dicen que Yondoi era un hacker muy famoso que no brinca ya miren se detiene vamos rápido antes que nos gana la vieja ahora ya se comienza a vamos a comprar esto pues como se llamaba para volverlo como se llamaba pero ahora vamos a conseguir 70 creo que consigo uno nada mas creo tengo 36 46 bueno a veces fácil de conseguir dinero y me dicen que se me trajo ojalá el volumen de esto ay no me puedo creer ay no me puedo creer puedo tambien hacer esto wtf hay que hacer hay que hacer a lo mejor si prefiero jugar con esta vale ahorita ya tenemos mas de 70 pesos ahorita creo y no me deja jugar bien este juego voy a seguir comprando mas cosas ahorita y 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 compramos esto que no me acuerdo mira el siguiente va a ser en las ventanas pues hay que ahorrar para poder conseguirlas y 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 se me olvidó comprar esto y 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 la entrada de dentro cuesta mil pesos solo me ha quedado siete pesos 6 estas son las siete de la mañana digo de la noche si y llevamos doce minutos grabando intentando comprar todo esto nos vemos personas llevan más que yo y 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 ya sé y las No me deja ver los logos o algunas cosas, no me deja ver, lo que apeteo, se me suena ver algo, vamos a seguir, ostia que la gaso no me dio, ¿Para donde vas? Dicen que me una su grupo al Tycoon Productions y me van a dar al iniciar el juego, una partida, me van a dar $2500 pesos. ¿Lo haré o no lo haré? No mal piense. Ah vale, vamos a comprar la siguiente mesa, a la vez todo esta bien caro. Voy a ponerle la mitad. Si tuviera algunos Robux me podría comprar ropa. Hay cosas en el catalogo que son gratis, hay unas que no, que son bastantes que no son gratis, pero quisiera comprarme ropa. O algo, para que me vea Chidori. Antes yo podía crear cosas, pero ahora que yo no puedo. Era un celular, era un celular y ahora... Ese, el otro celular lo quería mucho. Después de que se compuso por una cosa que tuvo, que la compuse yo. Pues ahí tenía bastantes cosas. Tenía mi primera cuenta, mis primeras juegos, mi primer Roblox. A veces se preguntarán cuando inicié Roblox. Casi más de un año. Casi un año. Y lo inicié. Lo inicié. El 23. ¿Cuántas navidades? 23 creo que sí. 23 de diciembre de 2017. Hace casi un año. Ahora me falta un poquito nomás para cumplir un año con esta cuenta. Muchísimo tiempo. Pasé bastante tiempo con ella. Con esta cuenta que me... Que me he puesto ni nada. ¡No, no, no! No compro eso. Me quedó mucho tiempo. Se fue a ir a... No, no quiero comprar nada. ¡No! No hay nada. Me falta... Todo. Sí. Me faltan bastantes cosas por comprar. Me cuesta más de mil. Ahora sí. Lo compraremos ahora adentro. El creador de este juego. Me puso otro dropper aquí. Me puso dos o varios más. No creo que con tres consigamos bastante dinero. Me sigue agregando este juego. Me sigue agregando. Ahí también papás no están. Ni mi hermano, ni mis primos. Bueno, mi hijo no está en su casa. No, no... El resto es solo de los mamás. Solito, sin nadie... Sin nadie. ¡Tiene nada! No tengo el color porque... No me gusta. El color... ¡Viva! Ya, esto va. Vale, la mesa tampoco me la deja ver ¿Por qué? No lo sé Eh, creo que puedo comprar, ah sí, creo que puedo comprar otra Ah no, pero necesito 1500 O sea mejor Tan solo quiero dos robots para comprar algo De navidad voy a pedir... Mil trios mil robots Quiero algo de navidad ya rápido un like si nunca tuviste robos y lo que gana y no lo voy a visitar las demás bases vamos a visitar a Yondoi Yondoi porque el creador lo puso en el juego y el tiene las book queens y yo tengo las alas TRIRITITIRITITIRIRIRI si tienen oportunidad de encontrarme serán famosos Oh, que pro No, yo no soy pro Vamos a llevárnoslo Hay que llevárnoslo Hay que llevárnoslo Ahí está un tío No, yo creo que no No, yo creo que no No, yo creo que no A ver Y ahora No, ahora tira Ahora sí vamos a comprar cosas Yo A ver A ver No puedo mostrar mi cara Mis amigos también tienen un canal en Youtube busquen el yaremito del pro y a ver el creo que se llamaba señor mi otro compa a ver que nos va a pedir que pasa a pedir mi hijo unas papas fritas y una hamburguesa ok, llame unas papas fritas y una hamburguesa serían 7 trillones de pesos ok, no hay problema no, ya vamos xd, digo xd llevamos 18 minutos grabando hostia, llevamos 22 minutos no, 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 que paso 22 minutos grabando este va a ser un directo, capaz va a ser un directo pero no, hay que acabar lo mas rapido posible otra vez estaba haciendo un video me paso lo peor siempre me tiene que pasar lo peor a veces ya mas tengo un poquito de tiempo para poder acabar se me hace que lo voy a tener que dejar por aquí porque el video se va a alargar mucho ahora que voy a terminar el video porque voy a comprar todo voy a alargar mucho el video así que no quiero que pase bueno chicos así que espero que les haya gustado mi video sé que no hablé mucho pero espero que les haya gustado suscribanse a mi canal para poder ver más videos así jugando roblox taikons y más suscribanse a mi canal dejen su like si les gustó voy a ver si puedo dejarles el canal de mis amigos en la descripción a ver si puedo y nada chicos recuerde como me llamo Daniel Hacker así que nos vemos hasta la próxima chao aquí estoy y como te me olvide adios chicos